¡Fue el amor! ¡Fue el amor! ¡Fue el amor! Gracias de todo corazón. Gracias al señor. Gracias. Este cuento es más que claro y contundente. ¡Ganamos esta elección! Les ofrecí durante toda la campaña que iba a cumplir el mandato del pueblo hondureño. Y el mandato del pueblo hondureño es ¡Fuera Foda! Y hoy lo estoy cumpliendo. Y Luis Zelaya en el sorteo rápido saca 12.3. ¡Viva la Alianza! ¡Viva! ¡Se siente salvadores, Presidente!